Hola, buen día a toda la comunidad FNBZ. El día de hoy vamos a tener una cápsula más de básquetbol. En esta vas a aprender a coordinar un poco con dos balones y a corregir un poco tu postura al momento de tirar. Espero que lo disfrutes. Pasa el balón entre tus piernas como si realizaras un 8 y lanza con la mano derecha. Vas a realizar la misma acción que el video anterior, pero ahora con la mano izquierda. Recuerda que si no tienes un compañero que te ayude, puedes lanzar el balón hacia una pared. Realiza este ejercicio por ambos perfiles 10 veces para que puedas calentar. Utiliza dos balones, vas a dar tres botes y lanzas con mano derecha sin dejar de botar el balón del lado izquierdo. Ahora vas a estar botando dos balones, pero el de tu mano izquierda lo vas a lanzar en un pase picado. Recuerda mantener tu postura abajo y no dejes de botar el balón de tu mano derecha. Realiza ambos perfiles por 10 veces. Manteniendo la misma posición con dos balones, vas a estar botando. Lanzas el de tu mano izquierda y haces un cambio de dirección por delante. Recibes balón otra vez y volvemos a botar los dos balones. Con un pequeño salto vas a rotar un poco tus pies, caes y lanzas hacia canasta. Realiza este movimiento 10 veces por lado e intenta meter la mayor cantidad posible. Recuerda mantener flexionado cuando caes al frente. Este tipo de ejercicio lo puedes realizar de dos maneras. Con alguna otra persona que te esté ayudando para recibir el balón. O puedes hacerlo con una pared para que también puedas controlar, pasar y recibir. Y recuerda siempre mantener bien tu postura flexionada al momento de tirar. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que Veterinaria Juntos nos cortes que nunca. ¡Gracias!